Hola a todos desde Silent Hills, como dice mi amiga y la Javi, un poder lobo fantasma, mentira, nosotros estamos camino a constitución, pasando la loma de la tortilla, está en las canchas Fútbol Cup y al lado se encuentra Frutos del País, porque acá, para toda la gente que vaya viajando hacia la costa o venga de la costa a San Javier, puede encontrar todo lo que busca, acá tenemos las frutas y las verduras de temporada, zapayos, lechugas, todo, pero acá nos van a contar porque mira, nos están esperando con fuego, con fuego, hola hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Con harto frío? Un poquito, un poquito harto. Oye, eso yo conversaba, por ejemplo, ya son las 11 con 45, 46 minutos, estamos en vivo y ustedes parten tempranito, ¿a qué hora abren acá? A las 8, 8 y media de la mañana. Nos contaba que ayer las llaves no funcionaban. No abría, todo congelado hasta las 12 del día, más o menos, que empezaron recién a salir el agua. Oye, nosotros conversábamos porque por el programa Jaquemate nos tocó recorrer todas estas partes de la región y antes acá habían sopaipías, cosas, ¿esas cositas ya se van en la mañana? Sí, se va tempranito, eso, tempranito. Ahora, ¿es más fácil, es más cara una churrasca que, o sea, más cara una sopaipía que una churrasca? Por el aceite, está cariño. Está muy caro el aceite, es impresionante el precio, se elevó demasiado. Oiga, yo igual soy un poco desordenado, el frío no me deja funcionar, tengo que saludar a las dos chiquillas guapas, o sea, una chiquilla guapa como la Fran Barmacea y la señora Katherine que está allá en el estudio con frío. Yo lo vi que están haciendo un cyber ahí con los chiquillos del mimbral, así que vayan, ustedes compren hasta el primero, así que los que están pagaditos pueden comprar. Nosotros vamos a estar aquí tratando de ver qué hacemos con la señora. Venga para acá, cuéntenos, tenemos agüita, hay palta, pera, manzana, limones, ají este para machacar. Este es ají ahumado, el ají ahumado para ponerle la carne de canto, el costillar, para ponerle a la cazuela, queda muy rico. ¿Cuánto vale una bolsita? Esta vale 2.500. 2.500, ¿tiene más chica? Esta, esta sale a 1.500. A 1.500, tenemos los ajos, tenemos, hay chuchocas, hay de todo. Hay de buena calidad, frutas, naranjas, limones, allá tenemos cebolla. Vamos a ir viendo, mire por acá, la zanahoria, hay miel también, hay... Este es limón sutil. Este es limón sutil. Oiga, acá tenemos zapallo, tenemos la cebolla y también tenemos las papas, ustedes son... Nosotros somos productores de papas. Eso le iba a decir, el tío Papicho andaba buscando zapallo. ¿Cuánto valen los zapallos? Porque la gente, ahora ya se va a empezar a llover y ya vienen unas lluvias chiquillas, así que... Sí, pues aquí el zapallo lo puede encontrar entre 1.000, 1.500 pesos más o menos, completo, entero. Y hay unos bien grandes que salen como a 6.400, pero son como 10 kilos. Son como 10 kilos. Las papas vemos que hay malla y saco. Claro, tenemos la mallita pequeña ya, a 3.000, acá tenemos a 5.000 y el saco a 7.500. Papas sureñas, papas buenas. Papas sureñas, alaste. ¿Ustedes dónde tienen los campos? Nosotros tenemos en el naranjal, tenemos papas. Y aquí al lado. Y aquí al ladito. Muy bien, está cerquita, así de repente papas frescas. Pero no solamente verduras, ni papas, cebollas, tienen nuestro amigo acá de frutos del país. Porque también, como te contábamos, nosotros lo levantamos tempranito y empezamos a tomar desayuno. Ahí hay, mire. Hay queso, mortadela, arrollado, pancito, mira, pastelito. Para el frío, esto es todo para el frío. Esto es todo para el frío. Vino no hay por ahí, dijo el otro señor. Claro, todo para pasar el frío. Ahí para entretenerse un poco. Ahí va el... Hay chocolate. Ahí va el hombrón. Y acá también tenemos el ladito, tenemos rosquitas. Aquí tenemos de todo. Estas son dos. Las donas llegaron. Llegaron las famosas donas. Llegaron hoy día nomás las donas. Mira, lo importante es que acá tú te puedes tomar un desayuno, porque acá tienen el termo calentito, esperando a los comensales. Aquí yo les separo sanguchitos aquí a los camioneros que pasan temprano, con arrollado, arrollado con ají, queso de cabeza, un brazo de reina también, si quieren. Hay de todo, ¿cierto? A todo acomodar acá. Oiga, consulta uno que siempre es más... Usted es dueña de casa, se dedica, tiene una microempresa acá, porque hay que decirlo, es grande, hay que molestar harto para trabajar acá, por levantarse temprano, los fines de semana. Sí, nosotros trabajamos de lunes a sábado. El lunes es horario continuado. De lunes a seis, ahora en esta fecha, hasta las seis y media de la tarde. Y el día sábado hasta las dos de la tarde. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, yo les pregunto, porque ustedes son productores de papa, cebolla, zapallo, pero hay limón, hay horta, hay otras cosas que acá tienen que ir al parque. Mi marido se encarga de eso, porque yo como estoy acá todo el día, él se encarga de traer todo lo que es verdura y la fruta. Oiga, mire, venga para acá, porque a mí me gusta conversar aquí, después van a decir, ¿por qué el beca está conversando ahí? Por esto, por esto, por esto, mire, esto es, esto es, porque acá es como están en el campito y hablando de campito y hablando de, usted tiene un hermoso local, se podría decir, atrás y se viene un gran evento. Exacto, lo que pasa es que el 12 de junio, y ya falta poco, vamos a hacer un beneficio acá, acá atrás, falta hacer una pequeña limpieza, sacar algunas cosas, porque se va a realizar una muestra de vehículos, muestra de autos, una exposición de autos. Una expo-tuning se llama, porque eso es para ayudar a la niñita que recibió a Magdalena. Sí, a beneficio de ella. Así que para que sean todos invitados, para quienes tengan sus autos y quieran venir a exponerlos, vengan acá. ¿Cuánto es la entrada? ¿O todavía no se sabe? Todavía no se sabe muy bien, pero creo que va a ser algo de mil pesos, más o menos. Redes sociales también, sí, por redes sociales y todo, porque igual... Ya van a empezar a moverse ya con todo lo que es publicidad. Así es, el 12 de junio entonces. Sí. Una semana antes, el Día del Padre, por favor, les recuerdo a todos el Día del Padre, el 19 de junio, para que ustedes lo agenden, así como agendamos el Día de la Madre, que era el 10 de mayo, pero lo celebramos el 8. Así que no hay problema, vamos a esperarlo ahí. Se van a hacer concursos, van a haber venta de cosas para comer, así que hambre no la van a pasar y mal tampoco. Así que quedan todos invitados para el domingo 12 de junio a la exposición. Oiga, nosotros conversábamos, antes pasábamos por acá, no había este gran local. ¿Qué momento uno dice, oye, ¿los lanzamos a vender productos? Lo que pasa es que nosotros, cuando compramos esta parcela, bueno, nosotros siempre hemos trabajado en lo que es negocio. Y a mí me gusta mucho lo que es negocio, en el contacto con la gente y todo eso. Y quisimos aprovechar, porque supuestamente aquí iba a ser todo agrícola, para maquinaria agrícola y todo eso. Pero, ¿por qué no aprovechar el paso para los camioneros que pasan temprano en la mañana? Que nos decían dónde hay para tomar desayuno, dónde podemos comprarnos algo. Los camioneros es complicado para estacionarse. Los camioneros les complica mucho estacionarse. Acá nosotros tenemos bien abierto para que el camionero tenga su espacio y pueda parar tranquilamente. Pueda estar tranquilamente, dijo el otro. Oiga, señorita Marisa, recordar que ustedes también están en la... ¿Cómo se llama? No carretera, porque no es... Pero ya, ¿deje, pero cómo es en carretera? Pasando el mimbral. Ahí empezaron. En el fondo, la estrella. Sí, ahí empezamos nosotros. Ahí teníamos primero nuestro negocio, que era solamente frutas y verduras. Que ahí vendíamos todo lo que nosotros producíamos. Porque la sandía, el tomate, el melón, las papas. Ustedes como agricultores igual, de repente... A ver, yo lo he pensado. La inversión que hacen es bastante y a veces un cambio de clima. Y chao, se inundaron los zapallos, se perdieron miles de zapallos, un ejemplo. O de repente las heladas que también atacan un poco. ¿Es complicado cómo jugar con el clima? Sí, por contra de eso no podemos hacer mucho en realidad. Pero la agricultura es muy complicada. Hoy en día el clima está muy cambiante. Entonces ha traído su estrago ahora último. Ahora está, por ejemplo, estas heladas que cayeron el sábado y el domingo. Ya dejaron la escoba. Las papas helaron. Mira, yo voy a mostrar algo. Mira, yo voy a mostrar algo. Arriba hay un arbolito, si ustedes pueden ver. Y ya... El color que están poniendo ustedes. Están botando un poco de agua. Porque están las ramitas congeladas. Y es como si empezara a llover. Así que... ¿Cuándo van cayendo? Entonces ustedes no lo pueden ver en cámara. Pero nosotros se los contamos. Porque ya se viene la lluvia. ¿Cómo nos preparamos para la lluvia acá? Pucha, ¿cómo te podría decir? ¿Va a ir algo rico o no? Vamos a tratar de hacer algo rico. Oiga, la soba y pías con febre. Yo me acuerdo que... Ahí ya estaba usted viendo. Llegaba la gente acá y pedía. Porque igual son grandes, no son. Y con sabayos. Así que es lo importante. Aquí se hace todo natural y todo lo más a manito. Así que... Entonces, de lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta 18 horas, 6 de la tarde. Horario continuado. Acá está Frutos del País. ¿Qué lleva? ¿Cuánto tiempo ya? Acá nosotros llevamos como 10 años. ¿10 años? Sí. Como 10 años acá en este lugar. ¿Alguna anécdota que hay que contar? Uy, es que aquí pasan tantas anécdotas. Una nomás. Una nomás. Una como cual te puedo contar. Que un día un caballero compró. Estaba comprando, feliz de la vida. Pero vamos a llevar esto, esto, esto. Y... Y se me fue, pues. Y no me pagó. ¿Ya? Y volvió a los días después y me dice... Señora, yo le debo algo, parece. Y yo le dije... No me acuerdo. ¿Qué me debe? Y me dijo... Sí, pues acuerda que yo compré esto, esto y esto otro. Me dijo... Pero me fui y no le pagué. Claro, porque... A eso vengo, pues me dijo. A pagarle. ¿Ves? Así es. La señora ahí, mire, la vecina también viene a pagar, parece. Tiene cuenta, tiene fiado, ¿no? La señora... Oiga, pero eso es importante, así que ya lo saben. Yo tengo que admitir. Tengo unos clientes fabulosos, magníficos. Son personas extraordinarias. O sea, aquí, por ejemplo, el camionero a veces no anda con monedas, ponte tú. No anda con eso y eso. Yo siempre les digo. Vayan después cuando tengan las das. Y a la vuelta, a la próxima compra, pasan y me pagan las maneras. Eso es como la clásica. Cuando tengan, me la dan. Mira, vamos a ver. Por acá yo voy a mostrar unas cositas que no mostré. También hay naranja. Esta naranja que la gente... ¿Cuánto vale el kilo de naranja? 1.200 pesos. 1.200 pesos el kilo de naranja, mira. Están bonitas, están buenas. ¿Y las mallitas también son pesadas por kilo? Sí. La mallita esa trae 3 kilos a 2.000 pesos. Mira, y como podemos mostrar, viene llegando gente que también, yo creo que va a pasar a comprar. Ellos son todos clientes de Cauquenes, casi la mayoría. Tengo muchos clientes feriantes de Cauquenes. Que trabajan en ferias y pasan a comprarme acá. Y lo bueno es que acá usted tiene la cebolla grande. ¿Cuánto hay en la mala mala? Esta vale 7.500. En realidad vale todo igual, aquí tengo hasta para escabeche. ¿Eso le iba a decir yo? Sí. Olé, mira, aquí parece que se sacaño, está bailando. Esta es para escabeche. Esta es para escabeche, sí. Está grande la cebolla, rica para escabeche. Bueno. Porque es una creación chiquitita, uno no alcanza ni a verlo. No, está genial, es tamaño, se ha vendido muy bien. Muy bien, la han llevado harto. Oye, mientras usted va a atender ahí al amigo, nosotros vamos a seguir mostrando, mira. Este parece garza. Esto es lo que quería mostrar yo, después dije, me van a arrestar si lo saco. Bueno, mira, estos son chiquititos. ¡Pah! Me acordé de algo. ¿Se acuerdan que nosotros en un despacho llevábamos unos zapallos para el matinal? Y alguien se comprometió a hacer zapallos. Alguien. Esa chica eres tú, Fran. No probamos ni los calzones rotos. Así que, ojo, todavía estás a punto de re-tribuir lo que nosotros te entregamos. Hoy nosotros vamos a ir a despedirnos entonces con la señora allá, con el este calentito, porque aquí con la Javi, no sé si pueden ver... ¿Queréis ver la carretera, Javi? Vamos a ir a la carretera, pues. Mira. Mira cómo está aquí, mira el viento. Mira el viento. Tengo los pelos congelados. Mira ahí, va pasando gente, los saludan. Si los saludan, que toquen bocina ahí, maestro. Maestro, ¿pa' dónde se va usted? ¿Puánde va, maestro? ¿Puánde a Cauquenes? Sí, a Cauquenes. Oye, con cuidadito para allá, porque usted sabe que andan... En la mañana se veníamos mal. En la carretera de helado. Se los congelaban los vidrios. Oye, ¿cómo lo hacen así? Porque subieron unos videos desde el pavimento, estaba congelado. Igual uno anda con precaución, pero a veces usted sabe que uno va a andar de helado y el otro... ¡Pum! Claro, claro. Sí, pero ¿cómo se llama? Igual, la velocidad moderada, no más. Y la carretera. Ya, muchachos, que les vaya bien, cuídense. Bendiciones, vayan, no más. Yo les digo, juegue. Juegue, no más, calabonita. Mira acá. Oye, ustedes son pesados, mira aquí. Mira. Tocamos ahí, le decimos... Nos tocará, ti, ti. Saludando al mundo. Ya, muchachos, nosotros nos vamos a despedir de acá. De frutos del país, del productor, haznos a su hogar. Nos vamos a despedir de la gente que nos recibe siempre acá. Pues si es una taracerita aquí, pues, ¿eh? Esto es lo que yo soy en el campo, yo siempre me gusta el campo. Y luego calentarse las manitas, por favor. Lo que más se congele ahora en este momento, la manita. Oye, usted cuando se levanta en la mañana, llega acá y ve todo el peladero que hay ahí. Ahí está congelado, está blanquito. Sí, está todo blanquito en la mañana. Blanco, blanco, no se ve el pasto. Nada, nada. La gallina, mire cómo está flaca ahí. Sí, flaca la gallina que es una garcita, así que la garcita busca y pues. Ya vos, Mari, aquí entonces nosotros nos despedimos, chiquilla. Le mandamos un abrazo gigante desde acá, desde alguna parte de la región del Maule, cerca del río Loncomía, acá ya en Villa Alegre. Para todos ustedes ahí en el matinal, un abrazo apretado, cariñoso a la frampa almacena. Y el saludo COVID para Cati. No, mentira. Un abrazo gigante, Cati le enfigró. Yo la molesto porque lo enojamos. ¿Alguien quiere mandarles saludos? Bueno, un besito grande a toda mi familia, a mis hijos, sobre todo a Maximiliano que está en clases online porque su curso se fue a cuarentena ahora por una semana por contagios COVID. Así que un besito grande a todos y que tengan una linda semana. Y lo esperamos a cabo en Frutos del País, del productor hasta Sobal. Nosotros nos vamos, chiquillos, cuídense. Mañana nos vemos de alguna otra parte de la región del Maule, acá, en Más Positivo. ¡Uy, está el lado Juan! Muchas gracias MC Beckham entonces por este contacto. Oye, se notaba el frío, pero ahí entonces en Frutos del País, con toda la energía y buena onda, atendiendo a todos los clientes que llegan ahí. Miren, ese perrito también se levantó temprano a trabajar, a emprender, porque aquí todos trabajan. Aquí todos los monos bailan, dicen así. Así que mira, mira qué guapos esos perros, Dios mío, trabajadores. ¡Ay, ay, ay! La Javiera ahí, bien emperrada. Bien emperrada ahí. Oye, mira, bueno, ahí son parte de las imágenes donde está ubicado este fruto del país. ¿Súper paisamado? Sí. Ya, perfecto. Ya pues.